Dado que parece, por las intervenciones de las sucesivas comparecencias que se han hecho a lo largo de esta semana, que debatimos presupuestos de Andalucía en vez de presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pero yo creo que no, que ustedes saben que estamos en Murcia, señor consejero, y que los presupuestos que han preparado son para la comunidad autónoma de Murcia. Señor consejero, ha egrimido usted algunos, bastantes, de los mismos argumentos que aportó para la defensa del presupuesto, presentación del presupuesto en el año 2013. Y uno de ellos ha sido, como no, podía ser de otra manera, ha sido el centrar la razón de ser de estos presupuestos básicamente en la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de déficit. Vienen haciendo esto desde hace un par de años, tres años, y es verdad que lo vienen haciendo año tras año, sin la suerte de conseguir ese objetivo, a pesar de todo, en ninguno de los años en los que vienen planteándolo. Un año más presentan un presupuesto que supone la ratificación de un estatus regional, de decadencia, de regresión y de pobreza, y que ratifica y confirma la senda de los recortes de servicios públicos, de prestaciones, de empleo, de retribuciones y de derechos, a la que se suma una política de ingresos inexistente desde nuestro punto de vista, convirtiendo a esta región, a la región de Murcia, en una comunidad realmente sin suelo y sin esperanza, en caída libre. En el ámbito de la justificación vuelven a utilizar, eso sí lo ha hecho usted, como no ese victimismo en relación con el sistema de financiación autonómica, como asidero, como a un asidero salvador de sus propias incapacidades, y, sin embargo, lo hacen ahora bastante más pausadamente que en otro momento, es decir, con un poco de sordina. Ahora ya no lo hacen reclamando estruendosamente la aplicación o la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación autonómica ya, como lo hacían desde su grupo hasta ahora y desde su partido hasta ahora. Ahora ya es para cuando toque y ni siquiera para cuando toque, porque si fuera para cuando toque, se empezaría a trabajar ya para aplicarlo en 1 de enero del año próximo, señor consejero. Se han olvidado también durante estos dos últimos años de esos gritos de carradores que proferían cuando reclamaban la deuda histórica, cuando ustedes no gobernaban, claro, a nivel nacional, o cuando reclamaban los fondos de convergencia, se acuerda del año 2010, 2011 o 2012. Pero eso lo hacían antes del desgraciado alvenimiento de Mariano. Hoy, para ambas cuestiones, siguen afónicos, siguen en silencio y, cuando aluden a ellas, aluden de una forma soslayada, colateral, casi distante. No quieren entrar mucho en eso, puesto que quien gobierna ahora es el señor Mariano Rajoy. Señor consejero, empezaré mi intervención por donde lo hice el año pasado. A propósito del presupuesto de 2013, y le diré que, según la información que obra en la memoria para el año 2014, usted lo ha dicho, se prevé que la deuda de la comunidad autónoma para este año alcance, si incluimos los entes públicos, 5.800 millones, y si no los incluimos, 5.500 millones, que es la cifra que se baraja habitualmente. Estamos hablando en torno a un 21% del PIB, sin entrar en décimas en ese caso. La previsión que ustedes hicieron para 2013 respecto a la deuda a largo plazo alcanzaba la cantidad de 3.459 millones. Cuando estábamos acabando el año 2013, este año, ustedes hablaban de la deuda, de la deuda, y esta deuda ahora alcanza ya, creo, corrígeme, señor consejero, en estos momentos usted debe tener información pormenorizada, cercana a los 5.000 millones de euros en estos momentos, en estos momentos en nuestra comunidad autónoma. Cuando ustedes hablaron de la deuda el año pasado, hicieron esa previsión, y claro, la previsión que hicieron es muy distante a la cifra que yo supongo, corríjame, si no es así, en la que estamos en estos momentos. La previsión, por tanto, ha sido una previsión errada sustancialmente durante este año. Hay una diferencia sustancial entre los 3.459 millones y los 5.000 millones en los que podemos estar rondando ahora mismo la deuda en la comunidad autónoma. Por tanto, señor consejero, convendrá conmigo que son cantidades desorbitadas, cantidades que usted y yo sabemos también que hipotecan el presente y el futuro de nuestra comunidad autónoma y que lastran y que retardarán una hipotética recuperación económica de nuestra comunidad autónoma. También el año pasado usted dijo algo por esta misma fecha, dijo, lo ha repetido de forma distinta, también hoy. Nuestro endeudamiento está subiendo y también tenemos que tomar las disposiciones que correspondan para frenarlo. Lo dijo en diciembre de 2012. Y lo decía cuando se previa esa deuda de 3.459 millones de euros para el año siguiente, que ha sido este. ¿Qué tiene que decir ahora, señor consejero, cuando observamos que esa deuda para 2013 puede estar en el entorno de los 5.000 millones de euros? Y existe una previsión para el 2014 de 5.530 millones de euros de deuda viva. ¿Cuáles son las disposiciones a las que usted alude, sin concretar, para frenar la deuda que ha decidido usted fijar y la que se ha ejecutado durante este año 2013? Es decir, ¿qué disposiciones para frenar esa deuda ha tomado el Gobierno del señor Bacárcel, usted a la cabeza del departamento responsable, durante este año? Y que no han conseguido frenar esa ascensión de la deuda desde los 3.400 y pico millones hasta los 5.000 en que vamos a acabar este año, señor consejero. A la vista está que las que fueran han dado un resultado poco…, más bien desastroso, iba a decir otro epíteto, pero más bien desastroso en relación con la contención de la deuda. En 2010, señor consejero, la deuda de la comunidad autónoma alcanzaba los 1.780 millones de euros. En 2010. Cuando acabe el 2014, esos 5.800 millones de euros o 5.500, según lo hablemos. Estamos hablando de un 327% de incremento de la deuda en esos años. Y estamos hablando, señor consejero, de una cantidad que va a ser difícil abordar, sobre todo si se mantiene el nivel de ingresos o tenemos algún accidente en el mantenimiento del nivel de ingresos que en estos momentos tenemos. Este presupuesto, señor consejero, no contempla los 600 millones a la púa de la desaladora de escombreras. Imagínese que hubiera que incorporar, por aquellos avatares judiciales y de no resolución vía amistosa o de negociación, hubiera que incorporar esos 600 millones de euros. El desastre ya sería de tamaño titánico, ¿eh?, de tamaño titánico. Este presupuesto no servirá para atender, por tanto, las necesidades de los ciudadanos en materias fundamentales, como en sanidad, educación, dependencia o en materias tan importantes como la de agricultura, universidad, investigación, porque aparecen hipotecados por la evolución de los ingresos y la actitud indolente, creo yo, del Gobierno regional ante esta realidad, por el incremento geométrico de la deuda y los gastos y la carga financiera y la actitud ciertamente despegada y también un poco indolente ante el fraude fiscal y la economía sumergida. Son unos presupuestos que vaticinan, tal como les dije el año pasado, un empeoramiento ascendente, reducen servicios y prestaciones y anuncian sufrimientos que volverán a ser inútiles, porque con estos presupuestos yo les vuelvo a vaticinar, y no me voy a equivocar este año, no me equivoqué el anterior, cosas del destino, desgraciadamente no me equivoqué, que tampoco vamos a cumplir el objetivo de déficit el próximo año. Ojalá me equivoque y se lo reconoceré, señor consejero. Señorías, además, tal como ha pasado con el presupuesto de 2013, cuando lleguemos a analizar el de 2014, observaremos lo mismo que estamos viendo con el de 2013, y es que el presupuesto ejecutado de ingresos y gastos nada tiene que ver con el que se trae esta cámara inicialmente. Un presupuesto es una previsión, pero una previsión que en estos momentos, más que en ningún caso, debe ser lo más certera posible. No se debe alejar demasiado de la realidad, y ese es el oficio que debe tener un equipo económico, un consejero de Economía, para fijar con determinación, con la mayor certeza posible, el desarrollo presupuestario. No ha sido así. 3.933 millones de gastos financieros para un presupuesto de 4.509 millones. Eso ya determina un incremento importante de los gastos financieros. De las ejecuciones de los últimos años, y no solamente del año 2013, se deduce fácilmente que necesitando abordar los gastos, señor consejero, de forma distinta, por supuesto, a como ustedes lo han hecho, lo que tenemos es un gran problema de ingresos, un problema que ustedes no han querido abordar decididamente desde el principio. También de la ejecución de 2013 a septiembre, se desprende, como pasó en 2012 y en 2011, una caída, una desviación grave de los ingresos, a no ser que evolucionen pasmosamente en los tres últimos meses que quedan del año. Yo he visto la liquidación a septiembre de 2009, no conozco otra ni en esa, y sobre esa hago la valoración. Señor consejero, es verdad, los ingresos han caído desde 2009 mil millones de euros. Eso es verdad. Hoy ha pasado un poco por encima, el otro día fue más insistente en este argumento, mil millones de euros, y esa es una causa importantísima de la reducción presupuestaria año tras año y de la fijación del techo de gasto de este año. La pregunta, señor consejero, también es lógica en función de eso. Si eso se estaba produciendo así, año tras año, ¿qué es lo que han hecho ustedes para intentar corregir esa decadencia, esa inflexión, esa curva absolutamente inesorable de caída de los ingresos en todo ese proceso y que no ha acabado consiguiendo parar esa inflexión en la caída de ingresos o inflexionar la caída de ingresos y darle la vuelta o, por lo menos, frenarla? Esa es la pregunta que deberían o deberían ustedes hacerse. Ustedes sabían, cuando diseñaron el presupuesto de 2013, lo que estaba pasando, que los ingresos que planteaban no se iban a obtener y, además, se lo dijimos hace un año. ¿Podría usted afirmar, señor consejero, que en los meses que quedan del año, en los que quedan del año, va usted a obtener ingresos por valor de 1.600 millones de euros, que es la cantidad que resta por recaudar de los 4.461 millones de euros de ingresos previstos para 2013, en los tres meses que quedan? ¿Podría usted afirmar, señor consejero, cuáles serían las partidas que usted va a cumplir a un nivel razonable, a partidas de presupuesto de ingresos, partidas presupuestarias? A un nivel razonable van a ser ingresos directos, ingresos indirectos, ingresos patrimoniales. ¿Cuáles de esas partidas van a dar cobertura a ellas al final de año en un porcentaje razonable por encima del 95% en el ámbito de los ingresos? Y este razonamiento se lo hago, señor consejero, porque lo quiero trasladar al año 2014. Ahora utilizan un nuevo elemento exculpatorio también de ese fracaso, que es la caída de ingresos como si fuera una plaga bíblica, o una reproducción por espora, la caída del ingreso se reproduce por espora, es decir, es una cosa sobrevenida, sorpresiva, contundente, que nos llega, no sabemos cómo abordar, no, no, no es una plaga bíblica. En 18 años de gestión del Partido Popular en nuestra comunidad se debe, a eso se debe, en buena medida también, usted no lo puede decir lógicamente, la caída de los ingresos, a sus decisiones en relación con el modelo de desarrollo económico de esta región, a sus decisiones o indecisiones en el ámbito fiscal, a sus decisiones sobre el modelo de desarrollo económico cercano al despilfarro, en muchos casos, y a la megalomanía en otros, a su don tancredismo, no digo el de usted, sino el de su Gobierno, en relación con el fraude fiscal, o a la forma de afrontar la crisis en la región del del Gobierno, desde su Gobierno, del del Gobierno del señor Vázquez. Intentan ustedes distanciarse de esta caída de ingresos en la región, como si acabaran de llegar al Gobierno. Y hablan de la crisis como si fuera una crisis sobrevenida, que es verdad, sobrevenida, una crisis económico-financiera que viene de fuera, pero se mueve en tres ámbitos espaciales, se mueve en tres, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y también en el ámbito regional, que habitualmente excluyen ustedes cuando hablan de las razones de las caídas de los ingresos y de la crisis en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Cuando en realidad ustedes lo que plantean con estos presupuestos y con los anteriores, con las medidas de recorte que comporta, es una determinación clara de la caída de los ingresos. Es una determinación clara de la... Es una espiral, un callejón sin salida, donde se van rotando sucesivamente las acciones y, al final, volvemos a empezar por el mismo sitio, sin movernos en la previsión de ingresos y, por supuesto, en la capacidad de gasto. Respecto al cambio de modelo de financiación, también ha hecho usted alusión a la deuda histórica o al fondo de convergencia. Ahora, ya le decía antes que aluden a esto con otro tono, con otra voz. Antes era un grito estruendoso y ahora es una especie de gallo aflautado y balbuceante emitido para consumo interno. Una cosa mucho más suave. Señor consejero, en cuanto a los ingresos, el Gobierno plantea ingresar por impuestos directos en 2014 la cantidad de 862 millones de euros. 14 millones de euros menos que en 2013 y 63 millones de euros menos que en 2012. Pero es que, señor consejero, tengo que recordarle que a este mes pasado, al mes de septiembre de 2013, los derechos reconocidos tan solo llegaban a los 591 millones de euros, haciendo difícil el cumplimiento, desde mi punto de vista, ojalá me equivoque, ingresen un 25% más de lo previsto, de la previsión definitiva reflejada en el presupuesto. El año pasado, cuando hablábamos de este mismo asunto, yo le decía respecto a los impuestos indirectos que, a pesar de los mayores ingresos que se podrían producir por la subida del IVA o por el gasolinazo en aquel momento, que la caída de la demanda comercial, la recesión persistente y el empobrecimiento de las capas medias de la sociedad provocarían que se incumplieran los objetivos de ingresos con carácter general. Y, señor consejero, eso es lo que yo creo que va a pasar con los ingresos del año 2013. En el año 2013, 1.159 millones de derechos reconocidos, sobre 1.556 de previsión de ingresos. Eso es lo que ahora mismo hay como cifras conocidas públicamente. Ahora, para 2014, plantean 1.669 millones de ingresos por imposición directa. Objetivo, creo también, y no tengo razones suficientes para pensar, en función de los históricos, que no se van a cumplir en este año 2014. Los ingresos patrimoniales, señor consejero, plantean ingresar en 2014, es verdad que no es significativo en el cómputo de la región, 13 millones de euros, cuando en el ejercito presente los derechos reconocidos netos por este capítulo, a mes de octubre, alcanzan los 5,1 millones de euros sobre 26 millones de euros previstos. La ejecución no se va a producir en este ámbito, señor consejero, en este año y, previsiblemente, en el año que viene tampoco. En relación con la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales, plantean ustedes ingresar 28 millones de euros para 2014, cuando en el año actual, a septiembre, señor consejero, ustedes han conseguido reconocer derechos por valor de tan solo 11,1 millones de euros de los 25,9 millones de euros presupuestarios. Nos gustaría, si es posible, que nos dijera en el segundo turno de su intervención qué nuevos activos inmobiliarios son los que piensa optimizar, era la palabra utilizada, el eufemismo utilizado, qué es lo que piensa realmente vender, si son algunos de los que se han quedado colgados y no se han podido vender o son otros nuevos activos inmobiliarios que se incorporan para la obtención de ingresos. Si nos lo puede aclarar, se lo agradeceríamos, señor consejero. Los ingresos, por tanto, comportan un importantísimo nivel de inseguridad, de incertidumbre y, como consecuencia, una vez más quedan en el aire los gastos o algunos de los gastos que vienen a financiar, a no ser que se financien con cargo a más déficit. Porque está claro que ustedes no están dispuestos a tomar las medidas que todavía no han tomado, que restan para hacer un mayor esfuerzo fiscal. Para que lo hagan, señor consejero, los que defraudan también o los que evaden. Se han resistido con terquedad a aplicar el impuesto de patrimonio. Si resistieron. Ahora lo aplican y vemos que van a obtener por él o definen presupuestariamente un ingreso de 34 millones de euros, señor consejero. Qué hermosura, señor consejero, para haberse negado antes a la implantación del impuesto. Qué hermosura, 34 millones de euros. Tenía que habernos hecho caso bastante antes, señor consejero, y hubiera pasado menos apuros a la hora de recortar el presupuesto o los presupuestos antes. Señor consejero, se ha negado recientemente a poner en marcha el impuesto a los grandes establecimientos comerciales. Ese es otro ingreso que están perdiendo voluntariamente, cuando en otras comunidades se está ingresando. También se ha negado tradicionalmente a la inclusión del impuesto a las entidades bancarias. Ahora parece que a nivel nacional se va a permitir a las comunidades el cobro de este impuesto. Pero llevamos años sin cobrarlo. Años sin cobrarlo, que si lo hubiéramos puesto en funcionamiento, cuando todo era miel sobre hojuelas, como dice el ausente, cuando todo era miel sobre hojuelas, ahora estaría revirtiendo en nosotros, como está pasando en Extremadura, la disposición que anuló mientras se resolvía, aquel impuesto mientras se resolvía en el Tribunal Constitucional. Bien, señorías, en materia de inversiones vuelven a insistir en la muerte por asfixia. El presupuesto es lo que hay, el presupuesto es lo que da y ustedes lo que consigna. Una disminución del 7,25%, 155 millones en 2014 frente a 168 en 2013, suponiendo un 3% del presupuesto y un 155 millones respecto a 4.478. Eso es lo que da la imagen de las inversiones reales, del capítulo activador de la economía por excelencia, tradicionalmente hablando con la estructura económica de esta región. Además de la ínfima presupuestación, es que tampoco lo ejecutan. Si dijeran, es que presupuestamos 155 millones y al final de año lo vamos a ejecutar, pues bueno, estupendo. Es lo que hay, es lo que podemos ejecutar. Si este año llevan ejecutados 54 millones de euros de 168 presupuestados en 2013, señor consejero, no acaban ejecutando ni siquiera el ínfimo presupuesto de inversiones que plantean cuando definen el presupuesto para el ejercicio siguiente. Señor Navarro, permítame, debe de ir terminando porque está agotando su tiempo. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Políticas de gasto, señor consejero. Las políticas de gasto que ustedes definen, definen 19 políticas de gasto en el presupuesto y 11 de ellas sufren disminución. Disminuciones que oscilan entre el 0,33% en servicios sociales hasta el 13,95% en agricultura, ganadería y pesca, el 3,39% en empleo y formación o el 4,78% de cultura y turismo. También el 4,45% en infraestructuras en carreteras. Estas son políticas de gasto definidas por ustedes en el cuadro que se denomina presupuestación de políticas de gasto en el presupuesto. Bien, señor consejero, en el poco tiempo que me queda voy a terminar haciendo una alusión, un repaso muy rápido de las direcciones generales que componen su consejería, preguntándole algunas cosas que, si tiene a bien, me gustaría que nos contestara para configurar nuestra propuesta en fase de enmiendas, que es cuando se hacen las propuestas en esta Asamblea Regional y supone el ABC del parlamentarismo. Estamos en fase de conocimiento del presupuesto y de explicación y no de propuestas, como creen algunos de sus compañeros, señor consejero. Señor consejero, vamos a ver. En la Secretaría General, nos gustaría que nos dijera la rentabilidad económica a medio plazo del denominado programa CRISOL que van a poner en marcha. En la dirección general de la función pública, nos gustaría que nos precisara un poco más, profundizara un poco más en lo que tú has hecho alusión, en esa especie de reforma de la Administración pública, la evaluación del desempeño, la eliminación de puestos de trabajo, las cargas de los puestos de trabajo. Y otra cuestión, señor consejero, una sugerencia-pregunta. ¿Ha pensado usted hacer esto mismo en el sector público empresarial de la región de Murcia, señor consejero? ¿Esta evolución del desempeño de las distintas estructuras que componen el sector público empresarial de la región? No estaría mal. No digo que esté mal esto, señor consejero. Ya veremos cómo se articula y los problemas que puede tener. Pero esa misma traslación y deseo de que funcione bien la Administración pública regional con este planteamiento, yo le rogaría, si es posible, que le eche una pensada y, si se la echa, pues a nosotros nos gustaría que trasladara ese mismo esquema de planteamiento, de reforma, de optimización al distinto sector público, al variopinto sector público empresarial que hay en la región de Murcia. Señor consejero, en relación con la escuela de formación e innovación de la Administración pública. Sí, señor consejero, mire usted, no nos parece mal la unificación que hacen ustedes del ámbito de la formación tras la dispersión que había reflejada en el presupuesto. No nos parece nada mal. Ahora, nos gustaría que usted nos precisara la eficacia en términos presupuestarios que supone esa unión de los tres entes o de las tres estructuras que impartían información en la comunidad autónoma. En términos presupuestarios y en términos de eficacia de formación. Eso no me aparece en la memoria o, por lo menos, señor consejero, lo he leído con bastante dedicación varias veces en la memoria y no lo he visto. En relación, señor consejero, con la Dirección de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos, se produce una disminución del 21 %. Una breve explicación también de a qué se debe eso. También nos vendría bien para configurar o no configurar créditos que incrementen esa dirección general. La Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, aquí tenemos que hacerle una pregunta, señor consejero, que nos va a contestar, porque debe ser muy fácil, señor consejero. Debe ser muy fácil. Es decir, ¿cuál es la razón profunda que hace que los créditos que vayan a conformar la viabilidad de la futura televisión regional estén en dos consejerías, señor consejero? Seguramente hay una razón muy sencilla. No sería más sencillo ponerlo en una partida específica en su consejería, que es la que lleva a telecomunicaciones. Y, desde ahí, gestionar esa historia. Y aparecen en dos consejerías, lo cual lleva a dudas de un poco del objetivo de la ubicación de esos créditos en cada una de las consejerías. Aquí aparecen dos millones –mi compañero Francisco Iñate es auténtico especialista en esa materia–, dos millones trescientos y pico mil euros, ¿no? Y ocho por otro… Y en la otra consejería aparecen otros ocho millones. Todos junticos. Ya sabemos cómo se gestiona. No tienen que gestionarlos dos consejerías junticos, aunque no estén revueltos, mire usted. Cada cosa para lo suyo. Pero junticos y usted los gestiona. Además, usted tiene competencias como consejero, muchas competencias de economía, para controlar eso mejor que nadie. Mejor que nadie. Porque usted tiene competencias de control sobre el resto, a través de la intervención, sobre el resto de consejerías. Si está en la suya, imagínese ya cómo se podrá producir eso. Le ayudo a que haga… Le insto a que haga esa reflexión y, si es posible, me la transmita. Señor Navarro, dejo de esa reflexión, le invito a terminar, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Pero yo creo que este debate no lo se puede hacer más que una vez en año y es un minuto que le ruego. Acabo enseguida, señora presidenta. En relación con el ICREF, señor consejero. En relación con el ICREF, acabo con esto de verdad, señora presidenta. Bueno, el ICREF tiene una serie de funciones asignadas oficialmente, una serie de funciones asignadas oficialmente. Entre ellas hay algunas funciones que me gustaría que me dijeran qué es lo que se ha hecho en el ICREF en este año y qué es lo que se piensa hacer en el siguiente. Es decir, qué acciones ha desarrollado el ICREF en el ámbito de la colaboración público-privada para abordar inversiones productivas en el ámbito de la financiación alternativa al presupuesto, con el fin de ampliar la capacidad de inversión de la CAO. Cuáles han sido las acciones que se han hecho y cuáles son las acciones que se van a hacer en el próximo año. Aparte de gestionar los créditos en relación con el fondo de liquidez autonómica y el fondo de pago a proveedores, tiene previsto el ICREF, además de los 70 millones de los que va a proveer al Instituto de Fomento, alguna otra actividad en el mercado financiero para proveer de créditos baratos y en condiciones razonables a la comunidad autónoma. Y, además, y por último ya, ¿tiene pensado el señor consejero modificar los objetivos, modificar la estructura, modificar los planteamientos del ICREF para hacer un instrumento de verdad efectivo en la financiación empresarial y en relación con la innovación? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Cujante Dimar. Muchas gracias.